No hay que robarlo, no hay que robarlo No hay que robarlo, no hay que robarlo Si estoy descontrolando y de robarle un beso A los cambios pasados No hay que robarlo, no hay que robarlo 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 yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, cuando va a quedar saluda, se va del cuento, se le va a ir enamorando, yo la agarro bajando, no la agarro bajando, esa estrategia es muy buena, pero a mi gente está funcionando, déjala que siga, la agarro bajando, yo la agarro bajando, déjala que siga, que siga, que siga a la comida como lo estoy pensando, déjala que siga, la agarro bajando, yo la agarro bajando, se le nota la intención, pero yo no pa' jugando. Estoy cantando yo Porque estamos jóvenes ¡Fuera! 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 ¡Vaya! 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 ¡Thank you very much! Muchas gracias, gente. ¡Thank you! Thank you so much. ¡Gracias, take a short break! ¡Oh, no! We're going to return, OK? For our second set. con salsa más de la gente que todavía, ¿ok? ¡Uppi-pai!